Todavía no tenemos los detalles, sí se está trabajando y lo que queremos es dejar una ley confiable, pero no sólo la ley, sino que sean verdaderos demócratas los responsables de organizar las elecciones, que sea gente de inopetable honestidad, que los hay. Tenemos que buscar de esa forma, porque dependen las instituciones del comportamiento de quienes las dirigen, mujeres, hombres, íntegros, rectos, incapaces de mentir, de torcer la ley, honestos, no corruptos. Tenemos que cuidar bien esto, o sea, cómo los equilibrios, no se trata de que sea el gobierno, volver a que, como era antes, de que el Instituto Electoral dependa del presidente, dependa del gobierno. No, que garantice elecciones limpias, libres, que se garantice la democracia. Entonces, sí vamos a poder tener un buen ejercicio. No es un asunto fácil, porque lo que sucedió en los últimos tiempos produjo una decadencia. Esto no sólo es una crisis, lo que estamos enfrentando es una decadencia, es algo que afectó todos los órdenes de la vida pública. No es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis política, es una crisis por pérdida de valores. Eso es una decadencia, es un proceso de degradación progresivo. Así estábamos, así íbamos. Entonces, a ver, gente honesta, incorruptible, recta, íntegra.